Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia realmente lamentable y es que se ha revelado que la crisis económica que se está dando en Chile actualmente es terrible o sea, sabíamos que había problemas, lo hemos vivido todos pero los números que se están mostrando son horribles y sale que es la peor crisis económica que ha ocurrido en este país desde hace prácticamente 40 años desde el comienzo de la década de 1980 que no se daba una contracción económica un nivel de decadencia económica tal, o sea, realmente es un desastre y vamos a ver por qué se está dando esto y el detalle un poco de qué afecta al ciudadano común y corriente esta crisis que están diciendo a nivel teórico pero a nivel práctico cómo le afecta al trabajador, al emprendedor, el día a día de la persona que habita en Chile pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor MSM Jorquera que se convirtió en el suscriptor más reciente en decirle hacer un aporte voluntario al canal a través de Flow y dejó el siguiente mensaje gracias por informar, gracias a ti por apoyar el canal y por motivar la libertad ojalá tengamos un partido libertario, dice MSM Jorquera bueno MSM, gracias por la donación, te lo agradezco mucho eso suena bien lo del partido libertario pero yo lamentablemente veo que a medida que intentan aparecer como que, bueno caen en los mismos casos de corrupción y situaciones lamentables que son tan características de la política y eso considero que hay que empujar tal vez más cambios culturales que son mucho más lentos pero bueno, estoy abierto que ojalá los otros funcionen pero ojalá apareciera uno que fuera realmente bueno, hasta ahora no se ha dado pero gracias por la donación, te lo agradezco mucho es gracias a aportes como el tuyo el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo ¿qué ocurrió? el Producto Interno Bruto de Chile cayó en un 5,8% a lo largo del año 2020 ahora, esto ahora se está viendo con los números a nivel macro pero ¿qué significa esto en la práctica? porque yo podría quedarme hablando del PIB y hablar de esos porcentajes pero muchos tal vez no lo entenderían y otros tal vez dirían no hay esto que me importa a mí al final esto es el Producto Interno Bruto representa mucho el tema de la producción en Chile muchas veces un nivel de crecimiento más alto no siempre pero generalmente conlleva una mejora en la calidad de vida de la gente porque hay más trabajo y más desarrollo económico y por lo tanto hay más actividad tanto de pymes como empresas más grandes ¿ok? entonces ¿qué significa en la práctica? que tengamos un PIB que cayó en un 5,8% a esta crisis y que sea la peor recesión que hay en prácticamente 40 años en la práctica significa lo que esos números reflejan que muchos negocios han quebrado que hay mucha gente que ha caído en la pobreza que la producción en Chile bajó y por lo tanto hay menos trabajo hay menos riqueza es una señal de que a nivel económico para la población tanto en los niveles más bajos como en niveles altos ha habido un empeoramiento porque se está produciendo menos se trabaja menos y por lo tanto aumenta la pobreza por eso a veces muchos se enfocan tanto en el tema del crecimiento económico y yo sé que muchos tal vez no le dan tanta importancia y no creen que es tan relevante porque lo ven como algo aparte de sus vidas diarias pero todos esos números que los economistas por razones me parecen bastante poco pragmáticas ¿no? lo hablan como conceptos complejos o tratan de hacer más difícil de entender algo que no es tan difícil sino que es sencillo por eso se preocupan tanto de eso aunque lo explican pésimo es porque esos números como el PIB el crecimiento, etc. representan a nivel macro la vida diaria de las personas entonces por eso es muy importante porque esta caída la estamos viendo en el día a día tantas personas han perdido su trabajo tantos empleos han sido destruidos tantas personas han caído en la pobreza realmente una situación trágica y estos números es un reflejo de eso de algo que ya sabíamos pero ahora que se está reflejando con números exactos y nos permite ver qué tan malo ha sido y es tan malo como las crisis económicas que hubo a comienzo de la década de los 80 es una locura y vale la pena decir que esta crisis aunque puede que sea por la enfermedad en parte por el tema de la pandemia no es solo por eso y es muy importante dejar eso claro ¿por qué? porque hay países que no han reaccionado tan mal algunos incluso ya se están recuperando bien ¿por qué estamos reaccionando de esta manera tan mal como a comienzos de los 80? no por la enfermedad de por sí si Chile ya tiene uno de los niveles de vacunación más altos del mundo incluso ahora no es por eso sino que son por las cuarentenas absurdas autoritarias y en muchos casos inmorales que hace la casta política chilena en este caso liderada por Sebastián Piñera porque lideramos a nivel mundial a nivel de población que está siendo vacunada y aún así estamos volviendo a cuarentenas totales controles totales y ustedes ¿qué creen? ¿qué pasa con las pymes? ¿con los emprendimientos? a aquellos que trabajan en el estado les da igual porque ellos viven a través de nuestros impuestos de ese robo legalizado ¿pero qué pasa con el emprendimiento que ya no se sostiene? ¿qué pasa con el turismo? que tantos miles de trabajo y familias dependen de ellos ¿qué pasa con los restaurantes? ¿qué pasa con los negocios pequeños? ¿qué pasa con todos esos negocios que a la BIN y a Piñera les encanta decir que son no esenciales cuando claramente lo son porque hay gente que vive de eso que trabaja ahí y mantiene a sus familias a través de eso es por eso que se da este problema es por eso que da el aumento de la pobreza no caigan en el discurso que es de engaño que usan los medios tradicionales y la casta política es decir que esto es culpa de la pandemia eso es mentira es culpa de las cuarentenas que se han hecho en razón de la pandemia y aquí se han manejado bastante mal en ese sentido están empobreciendo a la población sin sentido somos de los pocos países es que no es lo único que está volviendo a cuarentenas totales ni Argentina está haciendo eso es una locura entonces es por eso ahora el gobierno de Sebastián Piñar ante esta situación dicen que efectivamente es así pero tienen expectativas positivas ¿por qué? porque creen y aquí leo lo siguiente que que esperan que justamente haya un crecimiento de en el tercer y cuarto trimestre de este año de un 5,1 y un 6,8% respectivamente ¿y por qué creen eso? porque creen que la vacunación va a avanzar a tal nivel que después todo puede volver un poco a la normalidad y efectivamente va a haber ese efecto rebote en que van a mejorar las cosas no porque se está haciendo bien a nivel económico la cosa porque hay piñera a decir gracias a mis medidas no simplemente porque está dejando que la gente vuelva a trabajar y solo por eso ya va a mejorar la situación porque ahí ya no van a quebrar tantos negocios porque están trabajando los dejas abrir lógico que no quieren tanto y será tarde de llegar el crédito y por lo tanto apuesta la vacunación como un medio para abrir todo pero eso depende mucho que quiten las cuarentenas porque insisto a uno le suena lógico eso pero en cualquier otro país del mundo ya no están haciendo cuarentenas totales y las vacunaciones no llegan en el nivel de lo que estamos haciendo nosotros y nosotros por alguna razón lideramos la vacunación a nivel mundial por porcentaje poblacional y estamos volviendo a las cuarentenas totales entonces quién sabe tal vez tengamos el 90% de la población vacunada y sigamos con las cuarentenas y sigamos en este país con nuestros políticos que destruyen trabajo haciendo esto inaceptable y yo sé que a ellos les da igual porque no importa lo que hagan no importa cuántos quiebren a ellos les seguimos pagando total nosotros pagamos impuestos igual nos sacan el dinero de nuestro bolsillo igual con ese robo legalizado los impuestos y ellos siguen si recibiendo su sueldo vayan a trabajar o no en cambio el que se jode es el emprendedor con el negocio pequeño aquel que trabaja en el mundo privado porque aquel que es estatista esto le da igual si le pagan igual es del estado ¿no? lo hagan bien o mal les pagamos trabajen o no les pagamos y si no queremos pagarles nos meten a la cárcel por no pagar impuestos pero bueno una situación trágica que en este canal lo advertimos que iba a ocurrir y bueno ahora estamos viendo un poco los números pero ¿qué piensan ustedes? ¿creen que esto es recuperable? ¿creen que va a continuar en el tiempo? ¿ustedes creen que se termina el tema de las cuarentenas porque esto está generando una crisis económica enorme que aumenta la pobreza? ¿qué piensan ustedes sobre esta materia? todo eso pueden comentarlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para el siguiente video nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!